Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. De las 10 y 41 de la noche los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 4, 7, 7, 6, número de la serie 126. Es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 4, 7, 7, 6, de la serie 126. Despachado a la ciudad de Neva. Y siendo exactamente las 10 y 42 de la noche. Invitamos a la doctora Ivana... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.